Nosotros hemos actuado de acuerdo a la norma del banco y de acuerdo a los documentos que ellos firman y autorizan el descuento de las cuotas. En este caso, él tiene un préstamo vencido con nosotros y la capacidad de pago que el banco calcula es 45% del salario. Entonces, llegó fin de mes y se le descontó el 45% de su salario para pago de cuotas, pero te comento que cuotas vencidas. Son créditos que venció ya en el año 2019. Él menciona que había llegado a un acuerdo de pagar una suma de 2 millones mensuales y que él tenía el compromiso y que ahora se encontró con esta sorpresa que les contaron cerca de 6 millones de guaraníes. ¿De ese acuerdo qué se puede decir, señor gerente? No, yo no tengo conocimiento de ese acuerdo. No tengo conocimiento. Según él me manifestó, él es de Ipacaraí, creo que es, y se fue al banco de fomento sucursal CACUPÉ. Creo que habló con el gerente y le dijo al gerente que quiere pagar 2 millones. De hecho, yo no quiero opinar nada de eso. ¿Por qué? Porque no sé. No sé, no tengo ningún documento, ¿verdad? Pero me parece nomás también que el gerente de la sucursal CACUPÉ no puede asumir cierta responsabilidad, digamos, de llegar a un acuerdo con él, siendo que él tiene su deuda en la sucursal Concepción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!